Estamos como el rosarino que con su carisma y simpatía nos trasladaba desde el ámbito académico a un relato teatral notarial, donde nuestro quehacer diario se veía retratado con gran claridad y donde con sus recetas encontraba solución a cada caso planteado, como lo hiciera en su obra, las desventuras de Bonsembiante, que para los que no la han leído aún, se las recomiendo. A mí me toca presentar a quien es para nosotros un amigo de la casa por tantas veces que vino a disertar. Y también tiene un modo particular de disertar que lo hacen distinguirse de los demás. Quien, siendo abogado desde chico, tuvo contacto con lo notarial por ser hijo de una notaria en cuya escribanía trabajó como protocolista y oficial mayor. Además de abogado, es polígrafo y docente universitario. Nació en La Plata, provincia de Buenos Aires. Es discípulo de Guillermo Allende y de la doctora Ana Raquel Nuta en el campo del derecho privado y de su padre, el doctor Raúl Francisco Navas en el campo del derecho público. Fue subsecretario de Desarrollo Urbano, director general de Planeamiento y consejero del Consejo de Planificación Urbana de la Ciudad de Buenos Aires. Fue profesor titular interino de la Cátedra de Legislación Urbanística del curso superior de Planificación Urbana y Regional de la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo de la Universidad de Buenos Aires. Y profesor adjunto de la Cátedra de Derechos Reales a cargo de la doctora Ana Raquel Nuta de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires. Es profesor en los cursos de posgrado de Diseño Urbano y temas de derechos reales de la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo y de Derecho de la Universidad de Buenos Aires. Es también docente de Regulaciones Urbanísticas del posgrado de Economía Urbana de la Universidad Torcuato de Itela. Es profesor itinerante de la Universidad Notarial Argentina. Ha escrito varios libros, entre los que podemos mencionar Derechos Reales de Propiedad, Uso y Goce y Garantía y Acciones Reales para Oxford University Press, Estudios de Derecho Hipotecario y Obligaciones Dinerarias, Curso de Derecho Notarial. Estos tres últimos con la dirección de la doctora Ana Raquel Nuta. Ha coordinado la Comisión de Ajuste y Actualización del Código de Planeamiento Urbano de la Ciudad de Buenos Aires en el año 1998, sancionado en el año 2000 y la redacción final de su texto, ordenado en el año 2003. Es colaborador de las revistas, del notariado, Todo es Historia de la Ciudad de Buenos Aires y del libro de los cafés de Buenos Aires de Horacio Espineto. Bueno, me queda solo decirles que él va a disertar sobre el tema la prescripción adquisitiva y el saneamiento de títulos en el Código Civil y Comercial de la Nación. Bueno, ahí estamos. Bueno, buenas tardes. Siempre es un gusto estar aquí. Sí, pues cada vez mejor. Voy a quedar y ya va a ser una espanta. Vamos a dar una charla contra lo que sería el sentido común. Uno viene acostumbrado a razonar y pensar de alguna manera y vamos a contar cosas que son horriblemente obvias, pero como van contra el sentido común, van a, creo que, aparecer como novedosas. Si algo tenemos que destacar de la personalidad de Mario Cini, es para mí las desventuras de Buencio Indián. Independientemente de sus tareas académicas, el acto notarial, yo creo que es de los mejores libros que se han escrito en el mundo respecto de la actividad notarial teórica. Pero Mario siempre apuntaba a la realidad, a la realidad, al derecho vivo. Y esto de lo que le pasa a un escribano de pueblo, cómo tiene que resolver los problemas de la gente, porque finalmente uno trabaja para la gente, ni para las academias, ni para las bibliotecas, ni para nada de esto es fundamental. Y además él consiguió algo que yo le envidio profundamente, que es conciliar el artista que había en él, notable escritor, que se nota en las desventuras, transformadas luego en notables obras teatrales. En realidad falta acá el grupo de Rosario, de teatro haciendo las desventuras de Buenos Aires. Le vamos a plantear acá un reclamo al presidente, porque la verdad que en Rosario desarrollaron en el Colegio Escribanos un grupo de teatro realizado por escribanos, donde representan maravillosamente bien las desventuras de Buenos Ambientes, en especial algunos casos particulares, que el próximo seminario cine tendría que venir con teatro. Esto sería el reclamo. Porque sería complementar la personalidad de Mario en su integralidad y en toda la complejidad que todo humano conlleva. La clase siempre empieza, mis clases siempre empiezan ahora. Los que no llegan son los que tienen que escuchar las clases, pero yo siempre empiezo ahora. Lo que ocurre, como empiezo de una manera no convencional, parece que estoy pasando música. Lo primero que yo pasé, creo que fue a las 5 en punto, fue esto. Esto es de las primeras óperas, esto es Monteverdi, esto es la coronación de Popea. Esto es, en aquella época los tenores cantaban más agudo que las sopranos, porque eran castrati. No, no se rían, esto es la historia de la música. Y arranqué con eso. Luego, esto sí que es más conocido, pusimos esto. Esto es Palabras de Amor, Cerrat, ¿verdad? En la versión con Ana Belén, siempre a alguien lo llama a uno en el momento más inoportuno. Si es Ana Belén, atiendo. Si es Cerrat, te lo doy a vos. Luego, pusimos esto, que lo podemos adelantar un poquitito ahí, ¿no? Paramos ahí. Y después de esto, pasamos a esta otra, que en realidad explica todo, pero... Sí, esto algo tendrá que ver con el tiempo, ¿verdad? Porque la última canción es Según pasan los años. Muy bien. En realidad, se generó en la información anterior, se ve que un comentario que venía de antes, por eso intervino mi distinguido amigo a esta altura y maestro, don Justo Cozola, respecto de las reglas de la... Ya vuelvo al tiempo. Yo digo que que nosotros estemos en soluciones parciales en la actualidad tiene que ver con el estado de avance de la ciencia en este momento, ¿sí? Y que hubiera soluciones únicas y perfectas en la época de Vélez tiene que ver también con el estado de la ciencia en su momento. Con Mario Sinel muchas veces nos peleábamos que había que estudiar fuera del derecho. Él había ido por las neurociencias. Yo confieso que fui por la física y la matemática. Tiene mucho más que ver con la música. La física en realidad es un problema de cosas que vibran, ¿no? De cuerdas que vibran. Esta es la fórmula de la ley de la gravedad de Newton. El peso es igual a la masa por la gravedad. Por la fuerza de gravedad. Y esto es constante, esto es único, ¿sí? Esto es siempre así. Al punto de que sea una paradoja, si yo tiro algo hacia arriba va a caer con la misma velocidad que lo tiré. ¿Sí? La gravedad juega para un lado y juega para el otro, ¿sí? Y parece que acá que el peso fuera constante. Ahora, el amigo Einstein nos demostró que la masa, ¿sí? Por la velocidad de la luz, lo que genera es energía. Y a partir de ese momento, la fórmula de la gravedad se alteró y empezamos a tener que pensar, pero, y aceptar lo que pensamos y no podemos entender del todo, que una persona en la Tierra y una persona en las estrellas fijas, esto que ustedes ven cuando leen el horóscopo, ¿no? Por ejemplo, en la constelación de Cáncer, para ellos están en igualdad. Uno está quieto, el otro se mueve, pero los dos están quietos, ¿sí? Y lo único que va a cambiar esta historia es la aplicación de un movimiento y una velocidad, pero al cambiar la velocidad cambia el peso y cambian las dimensiones, ¿sí? Por eso, uno podía pensar que capacidad era un solo concepto. Esto es Vélez-Newton. Ahora, en la postmodernidad, post-Einstein, ¿sí? Pues yo soy capaz para algo y no soy capaz para otra cosa. Y soy capaz parcialmente para algún otro acto y no lo soy para el todo. A mí me gusta contarlo en lo de la voluntad con el problema de ser mujer, ¿sí? Como ustedes saben, yo soy una mujer. Fui voluntariamente al registro civil, estereoicé mi voluntad de serlo y no necesito operaciones y cambios, ni etcétera, ¿sí? Antes, lo que generaba que un hombre fuera un hombre era el físico, ¿verdad? Usted me dirá, una mujer con ese físico, doctor, se va a morir de hambre, va a morir soltera. Bueno, pero ahora esto es la autonomía de la voluntad es lo que determina que yo pueda ser una mujer aunque no me haya operado nada, ¿sí? Voy claro. Es mi voluntad. Ahora, cuando me anoto en el torneo de tenis del club, ¿en qué me anoto? ¿En masculinos o en femeninos? Y entonces voy a salir campeón del club todas las veces. Esto es lo que decía Bío y Cazares, que él jugaba tan bien al tenis que hubiera podido ser campeón sudamericano femenino. Porque él jugaba a veces con la campeona sudamericana femenina y le ganaba. ¿Sí? Pero yo digo, ¿sería un partido justo? O cuando hubo el primer tenista transexual, si yo no recuerdo mal, en los 70, un señor René Richards, ¿sí? Le sacaron el gran slam porque se dieron cuenta que había algún problema de potencia en el juego. No hablemos de los baños y los mingitorios. ¿Yo podría presentar un amparo para que en el baño de damas del colegio de escribanos instalaran mingitorios? Juro. Yo soy una señora que está acostumbrada a utilizar mingitorios. Ahora yo digo, lo que antes un concepto cubría todo, la teoría general de Einstein, ha sido reemplazada porque todo depende del punto, del lugar y de la velocidad. Y el problema es adaptarnos. Mientras Vélez escribe un código en un mundo que está terminando, y por eso lo puede mirar, encontrar todos los principios generales, rectores de todo. Nosotros estamos en un mundo que está empezando, y entonces, ¿dónde están los principios generales de todo? ¿Dónde digerimos todo? Si todavía no tenemos demasiado claro ni cómo vamos a manejar la sexualidad, que es algo completamente elemental y primigenio. Esta sería la explicación al problema del código, las variaciones, y por supuesto que un chico de 16 puede firmar una escritura. ¿Y qué va a ser? ¿Mayor de edad? No. Va a tener capacidad o habilidad o aptitud, o llámenlo como quieran, para celebrar el acto. ¿Sí? Pero esto qué es Einstein. Cuando empieza a hablar del tiempo, ¿sí? Stewart dice, el señor Einstein nos complicó todo esto del tiempo. Eso es lo que dice la letra. Porque lo que... ¿Qué es lo esencial en la música? Le preguntamos al baterista que hay en el fondo del alma del doctor Cosola. ¿Qué sería? ¿Cuál es la función de un baterista en un conjunto de jazz o de rock? Pesado, ¿no? El bajo va con el bombo, metálica. El tiempo. El tiempo. Es decir, lo que tienen en común, porque esto es una trampa, ¿verdad? Que podría llevar al distinto tratamiento de las relaciones entre hombres y mujeres en las distintas épocas y qué sé yo. Lo que hay acá atrás es un problema de tiempo. La música es tiempo. Lo que inventa el señor Monteverdi, y sigue hasta ahora, disfrazado popularmente de canción, de la coronación de epopea a palabras de amor, a despacito, a el tiempo pasa, ¿sí? Mientras el tiempo... Según pasan los años. Es que hay compases. Los compases tienen una cantidad determinada de tiempos, ¿sí? En este caso, todos tienen cuatro. Cuatro tiempos por compás. Una frase son ocho compases. Una canción y un dúo de ópera tienen dos temas, y cada tema tiene ocho compases. Hay una estructura subyacente que sostiene todo, pero que es tan interesante y sutil, que uno no se da cuenta que está sosteniendo todo. Y que permite entenderlo. Usted va a entender cuál es el comienzo de un tango y cuál es el estribillo. En general, ¿uno qué se acuerda de los tangos? El estribillo. Pero en general son dos temas. Como las sinfonías, el primer movimiento. Y como los dúos en las óperas. Esto lo inventó en el 1300 y pico el señor Monteverdi, y lo seguimos utilizando hasta que vino la relatividad. Con tiempos complejos, de siete, de cuatro, con pases irregulares, qué sé yo. Y el jazz dejó de ser el de, según pasan los años, y pasa a ser el de John Coltrane, ¿verdad? Fíjense que un grande como Stewart, cuando se da cuenta que entró a destiempo, para y dice, empecemos de nuevo. Si entré a destiempo, no hay manera que pueda cantar la canción bien. Tengo que volver para atrás y empezar de nuevo. Pues vamos a hablar del tiempo. Como sistema de saneamiento de títulos, porque este es el título de la charla, ¿verdad? Prescripción adquisitiva como modo de saneamiento de títulos en el Código Civil y Comercial de la Nación. Entonces, ¿qué vamos a hablar? Del tiempo. Y del efecto mágico del tiempo en esta historia. Pero viene la segunda reflexión, para mí elemental, pero completamente contra el sentido común. Si yo preguntara cuál es la regla respecto de la titularidad de un inmueble en la Argentina, ¿ustedes qué me contestarían? ¿Tuvieron una charla de Constitución? ¿Qué me dirían? No, 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 regla, regla constitucional. ¿Cuál sería la propiedad por excelencia? Me dirían la propiedad privada. Error. El Código Civil tiene un artículo que para mí es completamente central. Si bien algunos doctrinarios, no es mi caso, como el doctor Alterini, dice que es meramente doctrinario, lo decía respecto del 2341 de Vélez, es el 238 del Código Civil. Que parece escrito para la Rusia soviética. El 238 dice que todo es del Estado, todo el territorio es del Estado, solo por excepción los particulares pueden tener dominio territorial. Yo diría, esto es así hasta en la enseñanza de derecho. ¿Qué ve primero uno, primer año? ¿Cambiaron los programas? No tanto, pero bastante, pero no tanto. Elementos del Estado. Territorio, población y gobierno. Moraleja. ¿El Estado necesita un título para el territorio más que ser el Estado? Respuesta, no. Después uno ve constitucional, ¿verdad? Y en el interior ven dos constitucionales. Público y público provincial. Y entonces, ¿quiénes son las dueñas del territorio en la Argentina? Las provincias. El Estado que maneja territorio es el provincial. La Nación solo maneja temas. Y a veces como consecuencia de manejar algunos temas, maneja algunas porciones de territorio. Y la parte que debiera controlar el territorio, creo que es mejor no preguntar qué pasa, pues sería Antártida. Mejor no mirar planos de otros países sobre Antártida. Discusión suspendida. Islas del Atlántico Sur, ¿verdad? Mejor no tocar ese tema. Tocaron la marcha de las Malvinas hoy cuando empezó el seminario. Son nuestras, pero no nos dejan entrar. Y el resto de los territorios nacionales se provincializaron. El último, Tierra del Fuego, pero antes de eso, la ciudad autónoma de Buenos Aires. Con lo cual murió. Ahí volvió. No, yo digo, el micrófono hace malas pasadas. Sobre todo si yo me pongo acá, tendría que acoplar. No, no acoplo. No, no, vamos bien. Hasta acá vamos esto. Entonces, yo, si soy un particular, ¿qué tengo que hacer? Tengo que probar que soy el dueño. Porque si no pruebo que soy el dueño, ¿de quién es el inmueble? Del Estado. Y si me muero sin herederos, ¿de quién es el inmueble? Del Estado. Con lo cual, yo tenía por aquí, pero no la encontré, me distraje, y ya no lo voy a buscar, un cuadro de la Fundación de Buenos Aires. Entonces, con lo cual, si yo voy al origen de la propiedad territorial, esto en el noroeste argentino ha generado unos líos de títulos maravillosos. ¿Cuál es el origen de la propiedad territorial? El Estado. ¿Y quién repartió propiedad territorial? El Estado. Acá que tuvieron distintas corrientes colonizadoras, unos vinieron del Paraguay, otros vinieron del Perú, otros cruzaron de Chile. Hay un cordobés, Garay se enojó, subió de Buenos Aires y llegó hasta Córdoba para disciplinar quién repartía y quién no repartía. Hay algunos líos en el origen, pero digamos, en el origen, ¿quién está? El Estado. ¿Y cómo es este dominio? Originario. ¿Es atacable? ¿Funciona esto de que nadie puede transferir un derecho superior al que tiene respecto de este dominio? Por postulado matemático, no hay derecho superior al Estado. Y es más, los sistemas de convalidación de títulos, como el minúsculo Torrens, ¿qué es lo que hacen? Pasan por el Estado, sanean y vuelven. ¿Qué es lo que ha hecho la ley que hace 10 días de saneamiento de barrios irregulares? Es propio, voy al Estado, el Estado reparte y volvemos a empezar. Muy bien. Ahora, cuando voy a los particulares, todos rápidamente me dijeron título suficiente más modo suficiente. Es mi problema porque para que nazca un derecho real necesito por lo menos dos hechos jurídicos. Es decir, un acontecimiento que tenga la potencialidad como para hacer nacer, modificar o extinguir el derecho real. Pero esto no me alcanza, porque antes la tradición, el acreedor no adquiere sobre la cosa ningún derecho real. Necesito un segundo hecho, que este es de contenido real. Nos estábamos riendo por un problema de entender que es un acto jurídico real, con el doctor Cornejo, que nos honra con su presencia esta tarde acá. Espero que no me tire tomates el maestro tampoco. No me alcanza con esto, necesito el segundo. Y este hecho es un hecho básicamente rarísimo porque esto se llama posesión. Mientras el hecho que trae como consecuencia que aparezca un acto jurídico, que es un hecho voluntario, ilícito, realizado a propósito por una persona para constituir, modificar o extinguir una relación jurídica, el hecho posesión es un simple hecho, al cual es la ley la que le asigna la consecuencia jurídica, pero en realidad yo cuando realizo el acto posesorio no tengo ni la menor intención, ni siquiera estoy pensando que voy a realizar algo que tenga efecto jurídico. Yo me saco el taco y me pongo el poco. ¿Por qué lo hice? ¿Por qué me saqué el saco y me lo puse? Me lo saqué porque tenía calor, me lo puse porque de repente me dio frío. La ley inexorablemente le va a asignar un efecto jurídico. A eso, que por sí es algo no jurídico. Eso es un acto posesorio. Yo voy a ir a cortar el pasto el domingo en casa para que mi mujer me deje mirar la televisión tranquilo, ¿verdad? Ahora, el cortar el pasto, ¿qué va a hacer? Un acto posesorio. Y si cambio un cuerito de una canilla, ¿qué lo hago? Si pinto una pared, yo la hago para que no me rompan los... Pero el efecto jurídico que inexorablemente le va a asignar la ley es que estoy realizando un acto posesorio. Bien. Cuando yo pienso esto, título suficiente más modo suficiente, yo podría decir en instrumentos notariales, si voy a instrumentos, título suficiente, acto jurídico, esto sería una escritura. Constatación de un simple hecho sin manifestación negocial que puede tener una consecuencia jurídica que otro se la va a asignar, no el notario, si esto podría ser un acta, si lo pensara documentalmente. Yo pienso que para... Para acreditar las titularidades particulares, yo tengo registros públicos, me voy a encontrar que para el título suficiente, tengo el registro público más importante para todos los que están en esta sala hoy, ¿verdad? Esto es el registro notarial. Los exibados suelen poner mucho énfasis en esto de la función, la función, la función pública, el ejercicio de la función pública. No tienen probation en el código penal por esto, si ponen énfasis en esto, no hay condenas condicionales, el delito es agravado. Creo que había que repensar ese énfasis en la función, la función, la función. Usted está a cargo de un registro, ¿el registro de quién es? El Estado. El escribano trabaja con cosas de derecho civil, pero vive en el derecho administrativo. Este es un registro público, a cargo de un particular personaje que no puede ser otro que un profesional del derecho. ¿Y la fe dónde la da? ¿En la calle o en el registro? Por eso tenemos hasta una palabra especial que dice notario. ¿Qué es notario? Un escribano que tiene registro. Maravilloso. Mirado desde el punto de vista registral, el registro notarial, ¿qué tipo de registro es? Digan de actos. Muy bien, brillante. Registro de actos. Porque el acto jurídico se va a realizar por ante el encargado del registro. Y el acto va a quedar plasmado y registrado en lo que todos sabemos que se llama escritura matriz. Muy bien. Que va a generar otro instrumento público, que ahora el código llama copia o testimonio. ¿De dónde lo vamos a inscribir? En otro registro, que este ya es un registro de documentos. Registro de la propiedad inmueble, es un registro de documentos. Va a archivar esos documentos que la ley le autoriza a archivar y que básicamente constituye, modifica o extingue en derechos reales sobre inmuebles. ¿Sí? Maravilloso. A veces actúa como registro de actos cuando se afecta una vivienda a vivienda. Lo cual es una jerga maravillosa, ¿verdad? Usted afecta la vivienda a vivienda. Antes era más interesante que usted afectaba bien de familia y se entendía. Pero ahora usted va a tener la vivienda como vivienda. En ese caso el registro puede actuar como registro de actos. Pero fuera del caso de poner la vivienda como vivienda, actúa como registro de documentos. Y acá es donde yo pregunto. ¿Y el modo suficiente, el hecho de la posesión, no tendrá un registro? Claro, para todos los mortales, menos para los salteños en la Argentina, nosotros tenemos un registro separado, especial, que es el registro catastral. Salta lo tiene acá, tres cuadras para arriba, en la dirección de inmuebles, lo tiene junto. Para allá, no sé dónde tengo Mitre, para allá es Mitre. Pero digo que funcionalmente son tres cosas distintas. Acá trabajo con el título, acá trabajo con la oponibilidad del título de los terceros interesados. Yo no soy dueño porque estoy en el registro, pero soy dueño para los terceros. Para los terceros el dueño soy yo, y me van a tratar como si lo fuera. Y tengo esto que básicamente tiene por objeto recaudar, pero sin querer se transforma en un registro de actos posesorios. Porque qué es la mensura, digan. Acto posesorio. ¿Qué es el deslinde? ¿Qué es el englobamiento? Acto posesorio. ¿Qué es la subdivisión? Acto posesorio. ¿Qué es la construcción? ¿Qué es la plantación? Todo eso paga, 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 y por eso lo registran. Ahora, ¿qué tipo de registro es este extraño registro de actos posesorios? ¿De planos? No, eso es por plata. Bueno, este universo es por plata, yo aclaro esto. En esto de buscar las quintesencias del universo, hay gente que dice que hay universos físicos, el paraíso de los vikingos. Uno vive agarrándose a piñas permanentemente, el Valhalla. Hay universos espirituales, como el paraíso de los musulmanes. Uno va a ser atendido por no sé cuántas vírgenes, y qué sé yo. Y este sería un universo racional. Todo uno lo puede entender razonando. Por eso uno puede tener fórmulas que explican el universo. En mi experiencia, si bien este es un universo racional, es todo por plata. Y usted resuelve todo con plata. Pero lo cierto es que yo acá voy a registrar, básicamente, documentos. Lo que pasa es que los documentos van a ser raros. En la teoría de Pelosi, claramente que son documentos. Ahora, un documento que va a tener una parte escrita, la carátula, y por eso se dobla así, para que quede la carátula adelante. Y una parte dibujada, esto es un plano, esto es lo que se va a registrar. Ahora, diferencia entre la escritura y el plano como documento auténtico. ¿A partir de cuándo es auténtica la escritura? Cuando el escribano pone, ante mí, doy fe, firma. Es decir, ¿cómo sería con lenguaje general el registro notarial? ¿Constitutivo o declarativo? ¿Constitutivo o declarativo? ¿Dónde nació? Ahí nació. Yo entré con un Estado jurídico, ¿sí? Era el dueño. Me llevé la plata, me fui, firmé. El escribano puso, ¿qué soy ahora? No dueño. Y el que no era dueño, ahora es dueño. Entonces, ¿qué pasó ahí? ¿El derecho qué pasó? ¿Cambió? Y el documento se volvió auténtico, entonces, el escribano puso ante mí, doy fe. ¿Bien? Acá, ¿cuándo el documento es un documento? Cuando se registra. Antes que el documento se registra, es una intención, es un dibujito. Ahí, con la registración, el plano pasará a ser plano y etcétera, etcétera. ¿Hasta acá hubo el fenómeno? Maravilloso. Los agrimensores, cuando hacen una mensura, recuerden, mensura mata título. Espanto, ¿eh? Dicen que esto es una operación técnica con estudio de títulos. ¿Pero qué mire el agrimensor? ¿La escritura? La inscripción en el registro y el catastro. No mira nada más. ¿Sí? No pregunta más nada. Y esto lo va a volcar en el documento. ¿Sí? Lo que sí nos va a decir que el título decía que usted tenía una superficie de 450 metros cuadrados y que la realidad le demostró que usted tenía 350, 550. En realidad estamos en Salta. 750. ¿Voy hasta acá? Maravilloso. Uno está en la posición. Lo que sucede... Qué insistente que está en esto que ella mantendría. Tendría que haber apagado, ¿no? No era Ana Belén. Era Cerrat para vos. Sabina. Apaguemos. Ya está. Bien. No me acuerdo de dónde quedé. Ah. Ah, esto. Mientras que si un escribano hace un estudio de títulos, ¿qué es lo que está buscando? No, el origen. El escribano sin querer está buscando el origen. Porque en realidad, ¿qué es lo que lo mandamos a detectar al escribano en estos... ¿Qué es lo que lo mandamos a buscar? Se puede haber un defecto en el título que genera su caída. ¿Sí? Lo vamos a buscar el homicida. Y tenemos algunos homicidas completamente terribles en el sistema. La acción reivindicatoria es eterna. La acción de petición de herencia es eterna. En este código, la acción de nulidad absoluta es eterna. ¿Sí? Con lo cual, si alguien en principio tuvo derecho real y puede tener una reivindicación, la acción reivindicatoria, en principio, viene por nosotros eternamente. Si alguien heredó esto en alguna circunstancia, puede venir por nosotros eternamente. Y si hay una nulidad absoluta metida ahora, pues parece que también puede venir por nosotros eternamente. El saber común, ¿sí? Que de nuevo estamos actuando en contra del saber común. Esto es como el pobre Colón que tenía que explicar que la tierra era redonda, ¿verdad? Pretende que el escribano sea como este personaje que tienen ahí. ¿Ustedes saben quién es este, no? ¿Quién es? San Ginés de Arlés. Muy bien. ¿Qué era San Ginés de Arlés? ¿Escribano? No era escribano. Segundo punto. Es un santo católico, ¿verdad? No era católico. Entonces usted me dice, ¿cómo un tipo que no es escribano y no es católico puede ser el santo del notariado latino? Pasamos a explicar. Porque todo el mundo cree que ustedes son como San Ginés. En este sentido, no se asusten. San Ginés era tabelión, no era escribano. Escribía. ¿Sí? Escribía. Escribía los contratos que la gente le pedía y le daba un ejemplar al vendedor, un ejemplar al comprador. Y después lo citaban a declarar. Cuando uno va a declarar un juzgado, tiene que acordarse de San Ginés. ¿Qué inventó el tabelión? El protocolo. Ella presentaba un documento a favor del vendedor. Ella presentaba el documento a favor del comprador. Y San Ginés que decía, lo que yo escribí es esto. El tabelión dice, yo tengo la copia auténtica, tengo el protocolo. Entre lo que dice ella y lo que dice esta, el texto es este. Estoy a lo que dice mi escritura. Punto. Estoy a lo que dice la escritura. Punto. No puedo ser obligado a declarar en contra de mi escritura. Salvo que haya sido objeto de dolo o de violencia. ¿Sí? Esto es San Ginés de Arlés. Muy bien. San Ginés de Arlés, usted me dice, ¿por qué San Ginés está en Arlés? Porque trabajaba en Arlés. Le pidieron que pasara un edicto contra los cristianos en el protocolo y él se negó. Y entonces, ¿qué le hicieron delante de las murallas de Arlés? El capital. Ahí viene la máxima notarial, nunca entregue el protocolo. Es muy profunda. Lo único que genera son problemas eso. Bien. Pero la gente sigue. San Ginés, alguien le roba la cabeza y la lleva a Soria. La ermita de San Ginés está en Soria, en España. Y entonces, la cabeza de San Ginés profetiza. Conoce el pasado y el porvenir. Porque toda persona que fue al otro lado y volvió, puede profetizar. ¿Sí? Entonces, la gente piensa que el escribano es como San Ginés. Toca el título y dice, ah, no, acá hay un defecto. ¿Sí? Acá hay una sustitución de personas. No, este título está malo, es observable. Y yo digo, ¿el escribano puede tocar el título y adivinar? No. Pregunté a otro grande. Tendríamos que decir, casi tan grande como Mario. Que es, como es muy modesto, se me escondió. Pero lo tengo por acá. Que es Núñez Lagos. ¿Sí? Lo tengo en algún lugar de acá. Núñez Lagos. Imágenes. ¿Sí? Este es Núñez Lagos. Núñez Lagos, lo que él nos va a dar es una guía de qué tengo que mirar cuando hago el estudio de título. Y entonces ver cómo tengo que analizar esas historias, adelantando desde ya que la regla de adivinación del escribano es el tarot. No, no, no se rían. Esto es muy serio. ¿Cómo adivina un tarotista? El que se haya tirado las cartas que hable. Nunca nadie se tiró las cartas en esta sala. Ah, las hojas de coca. No, pero esto es igual. Yo digo, el presupuesto del tarot es que hay un libro en que están todos los destinos del mundo. De la humanidad. Es como el código civil. El presupuesto del código civil es que todas las conductas en derecho privado están en el libro. Y hay una respuesta para esas conductas. Lo que ocurre es que mirando, haciendo una pregunta y mirando las hojas de este libro que está desordenado y cada tirada ordena, usted puede contestar. Entonces, ¿qué es lo que puede ver el escribano? El registro notarial, el registro de la propiedad, el registro catastral. No puede ver otra cosa más. Si esto le contesta la pregunta y llegó al origen, no tiene por qué pedir más cartas. Ahora, si esto no le contesta la pregunta y no llegó al origen, tiene que ir pidiendo cartas hasta que llegue al origen. Y en ese momento, ¿cómo va a ser el título? Perfecto. Porque en el 1 es todo perfecto. La diversidad está en el 2. Este es un universo racional porque todo se explica con el 2. Acá hay hombre y hay mujer, hay día y hay noche, hay alto y hay bajo, hay ricos y hay pobres. Son todas manifestaciones de lo mismo, pero en un grado distinto. Mientras que en el 1 uno puede hablar de una eternidad, de un tiempo que no transcurre, de una perfección. Platón contra Aristóteles sería la otra historia subyacente. ¿Voy hasta acá? Muy bien. Entonces, si le preguntamos a Núñez Lagos qué tenemos que mirar cuando miramos un título. Núñez Lagos le va a decir lo siguiente. A mí me gusta Núñez Lagos porque en un sentido coincide con mi fe. Yo tuve un problema con la fe católica porque la fe católica requiere un don. ¿Usted la fe la tiene o no la tiene? Y yo les confieso que esa fe la perdí de muy chico. La dejé de tener. Y descubrí que había otras religiones que me han transformado en un hereje, en la cual la fe es un procedimiento, es un trabajo. Uno trabaja la fe. La fe es un procedimiento, es un trabajo, donde usted va a tener distintos etapas. Primero hay algo que sucede y usted lo capta directamente. Luego, usted que es el autor del documento, acuérdense, 301, el registro no puede calificar si es compra-venta, si es usufructo, si es lo que sea. El autor del documento, esa calificación es la notaría al 301 en el código nuevo. Pueden, sí, las formas extrínsecas, pero no decirle, ah, no, esto es dación en pago, no transacción. No. ¿Sí? Lo objetiviza porque lo va a volcar al documento y después va a respetar las solemnidades del documento y esto lo va a tratar de hacer lo más cercano a que los hechos se produzcan. Que todos sabemos que en el código nuevo, ¿cuánto es lo más cercano a que los hechos se produzcan? El mismo día. ¿Sí? A pesar de que mi abuelo siempre aconsejaba, mi abuelo escribaba, ¿no? Unidad de acto quiere decir esto, que el más jodido firme primero. Porque aunque sea en el mismo día, usted tiene que hacer que el más difícil firme, porque no puede cambiar el texto. Si hay firmas dentro del mismo día, no puede haber cambio de texto. ¿Sí? Lo único que tendría unidad de acto todavía es el testamento, pero sería para otra charla. Bueno. El estudio de títulos. Yo digo, Pañuelos Lagos es maravilloso, porque yo digo, ¿cómo utilizaría un derecho real? Porque el sujeto, el objeto, y la causa. Y ahí después vendrá la oponibilidad a terceros. Sujeto, objeto, y título, en castellano, es causa. Por eso al título lo llamamos título. Puede ser el instrumento, o puede ser el acto jurídico que generó el derecho. Y en este caso, que nosotros la titularidad de inmuebles debe ser instrumentada en escritura pública, coincide título con causa. ¿Y usted qué mira? Primero. El título. ¿Qué título mira? La escritura. Es decir, que está mirando. Baraja 1. ¿Sí? Tirada de tarot, tres barajas. Presente, pasado, futuro. ¿Sí? Usted que está mirando, ¿cuál es su baraja 1? Título. Porque si es privado y no tiene título, ¿seguimos hablando? Respuesta. No. Muy bien. Ahí tiene que mirar, le dice Núñez Lago. La titularidad, sus limitaciones, la capacidad, las facultades. Porque el código este, que es muy definidor, ¿sí? Le dice, título suficiente es aquel acto jurídico con la potencialidad para hacer nacer el derecho real, instrumentado en las formas pedidas por la ley, celebrado por un titular del derecho, con la capacidad de hecho suficiente para el acto. Pues yo puedo ser el titular, y estar, ¿cómo se llama? No, no es más incapacitado, yo sí estaría incapacitado completo. Yo sí, yo soy loco completo. ¿Sí? Segundo, tengo que ir al objeto, tengo que mirar con el objeto, qué tiene, cómo se compone, dónde están las cargas, qué gravámenes tiene, qué restricciones, ¿dónde lo miro esto? Cargas, gravámenes, restricciones. En los dos lados, en el registro, y a veces hay algunas trampas metidas acá. Por ejemplo, en la ciudad de Buenos Aires, usted pide el informe de un catastro y hay una línea de puntitos arriba de la parcela. Le dan un dibujito, y en el dibujito hay una línea de puntitos, y esa línea de puntitos es una afectación, expropiación por ensanche. ¿Sí? Sí, por eso digo. Pero allá sí, la avenida Cabildo, por ejemplo, Cabildo y Juramento, ¿sí? Y tuvimos que después decir que no había obligación de pedir catastro para salvar al escribano que se había comido, que estaba acá, sujeta en Sánchez. El que compró, demolió, y cuando fue a construir, la municipalidad le dijo, como gazalla, atrás, atrás de la línea municipal nueva. Galería Churva, INRE. Hasta acá voy fenómeno. Maravilloso. Usted tiene que ir a las tres barajas y descubrir todas estas cosas que le dice Núñez Lagos. Pero fíjese lo que dice el maestro, por más que usted haga lo que quiera, hay cosas que no va a poder ver. Había un mandato, el mandante se murió. ¿Qué es lo que pasó? El que inventó la redacción de la escritura era un genio. Un genio. El tipo que inventó la forma soneto es tal vez más genial que Cervantes y que Shakespeare, que hacen grandes sonetos, hicieron grandes sonetos, pero este lo que inventó fue la forma. Monteverdi es completamente grande, no solo porque inventa la ópera, inventa la canción, inventa la música tradicional, sino que le pone la fórmula, le pone la técnica. ¿Sí? Ocho compases un tema, ocho compases es el otro tema, ¿sí? Y acotado el desarrollo. El que inventó cómo se redacta una escritura, ¿qué dice? El mandatario declara que el mandato se encuentra vigente y sin modificación alguna, y resolvió un problema de derecho terrible en una frase, porque la notaría es la única ciencia social exacta. Usted tiene que escribir, y no hay sanata. ¿Sí? Y fíjese, ¿quién dijo que estaba vigente el mandato? El mandatario. ¿Usted controla los hechos o solo controla los papeles? Solo controla los papeles. Los hechos en general no son del escribano, se los cuentan. ¿Sí? Es el relato lo que lo lleva a usted a plasmar. ¿El Estado Civil es su responsabilidad? Nunca lo fue, ni aun cuando daban fe de conocimiento, porque ¿qué requiere saber si una persona está casada o no? ¿Una investigación? Ahora, me traen la partida, maravilloso. Me dijo que era soltero, me trajo la partida de matrimonio que estaba casado cuando dijo que es soltero. ¿Puedo hacer un arreglo? ¿Rectificación? Sí. Ahora, me dijo que era casado y es soltero. ¿Puedo rectificar? No. Oiga, ¿cómo puedo rectificar en una y cómo en la otra? Pues yo no tengo facultades de investigación, yo solo puedo mirar documentos, no puedo hacer otra cosa. Bien. Escritura otorgada por demente o incapaz. ¿Cómo saben ustedes que yo no estoy loco? No contesten. Y la forma normal de publicitar una declaración, ¿dónde está? En el registro, en la inhibición. Y me la clavaron en Capital y en Salta. ¿No llegó? Y entonces, ¿usted cómo sabe si yo no me comporto demencialmente? Yo por eso me comporto siempre demencialmente. Bajo amenazas o mediante violencia, le mandé a por WhatsApp una foto de su hija menor entrando con la mochilita de Barbie al jardincito. ¿Necesito decirte sea que colegio van tus hijos? ¿Usted puede controlar eso en la esquivanía? La clásica figura del padre con la escopeta obligando a casarse al novia. Es de película italiana. Pero la realidad, las amenazas en la realidad son mucho más terribles en la actualidad. la venta simulada, la firma apócrifa, la sustitución de personas. ¿Sí? ¿Las puedo controlar? No. ¿Yo qué puedo controlar? Mis barajas. En la medida que mi antecedente tenga todas las firmas, y las firmas estaban, el escribano antes controló quien venía. Le pudieron haber engañado a él también. Voy hasta acá. Maravilloso. Entonces, ¿yo qué miro? ¿Por cuánto tiempo miro? Por la eternidad de la reivindicatoria, por la eternidad de la petición de herencia, por la eternidad de la anualidad absoluta, 20 años. ¿Por qué? Porque ¿qué pasó en 20 años? Volví al origen. Volví al origen. Y acá viene una explicación maravillosa que es mucho más fácil convencer a los escribanos explicarles karma, dharma y reencarnación que adquisición originaria. Porque en la facultad la previsión adquisitiva larga se cuenta como un modo de adquirir. Pero además es un efecto de la posesión. Y si tengo título es un efecto del dominio. El presupuesto es este. Los romanos decían que el inmueble, el dominio era una cosa corporal. ¿Sí? Un alma, muchos cuerpos. Un dominio, muchos dueños. ¿Voy? Transmito el dominio o el cuerpo a la escribana. ¿Qué es lo que pasa en este momento? 32, 70 antes, 3, 99 ahora. Todos los que me podían atacar a mí la pueden atacar a ella. ¿Sí? ¿Qué es lo que ha pasado ahora? Adquisición derivada. Todos los que iban contra mí van contra él. Todos los que iban contra ella van contra él. ¿Cómo se llama esto? Karma. Karma. Esto es karma. la respuesta automática que usted tiene es ahora todos los que podían atacarme a mí la pueden atacar a ella, todos los que podían atacar a la escribana la pueden atacar a ella, todos los que podían atacar a él, a ella. ¿Por qué? ¿Por qué ley? Digan karma. Karma. Nadie puede preferir un derecho superior al que tiene. ¿Sí? Ahora, si ella ha poseído por 20 años iluminación, Dharma, se acabó. La adquisición es originaria. ¿Qué tuvo que hacer? Nada. La adquisición se convalidó. ¿Y cuándo se convalidó? Cuando se cumplieron 20 años y un día. ¿Cómo? Exactamente. Buda, Siddhartha era un papanata, era un nene bien que vivía en el castillo del padre, nunca había salido, era un tonto, no vamos a compararlo con nadie conocido. Hasta que saltó la valla, ¿sí? Y llegó al otro lado y entonces pudo llorar todas las lágrimas del mundo y reír todas las risas del mundo, se iluminó y es el Buda. Dejó de ser Siddhartha para ser Buda. ¿Dónde está esto en el código civil? ¿Sí? Pues, está en lo que alguna vez mi maestro, el doctor Allende, me explicó que eran las presunciones piacentinas. Esto lo inventa un posglosador llamado Piacentino de Montpellier, es el que genera la primer universidad en Francia, en Montpellier. ¿Sí? Él era profesor de Bologna, tuvo una discusión por una mujer con un compañero de cátedra, Pedro de Vallia, Pedro de Vallia casi lo mata y entonces Piacentino pasó de Bologna a Montpellier. Primer presunción Piacentina, 1914 en el código civil actual. ¿Qué dice? Si poseo según título se presume, la posesión se prueba o por actos posesorios, a ver si... A ver... No, no, La posesión se prueba por actos posesorios o por presunciones. Acá las mezclaron todas, es un código que unificó varios artículos de Vélez en uno, ¿qué dice ahí? 1914. Si poseo según título, ¿desde cuándo poseo? Desde que dice el título y que este poseo lo que dice con lo cual ¿cuál es la superficie que posee? La que dice el título. ¿Desde qué fecha la del título? Yo, ella, él, 20 años y un día iluminada. ¿Qué tiene que hacer? Nada. En el estudio de título tengo que ir a ver si hay matriz porque los que sustituyen títulos saben dos cosas. Uno, ¿qué título que tengo que prestar atención? Cuando el título tiene más de 20 años de antecedente solo, normalmente me lo pueden haber inventado, ¿qué tengo que controlar? Que haya matriz. Hay matriz, champagne. El poder especial, el poder general, poder con facultades generales. ¿Por qué? ¿Qué hace un escribano con un poder con facultades generales? Lo devuelve y deja una fotocopia en el testimonio. ¿Puedo hacer pericias en fotocopias? No, no hable de los cuadernos, hablé de los poderes generales. ¿Se pueden hacer pericias en las fotocopias? No, ¿usted lo devolvió? Chao. Revise que hay matriz. En todo poder general con facultades especiales para disposición, guarda. No quiere decir que sean todos truchos, quiere decir que hay que prestar atención. Hasta acá voy fenómeno. Maravilloso. ¿Qué hice con esto? Volví al origen. Me iluminé. ¿Puedo acortar este plazo? Conteste que sí. Sí. ¿Cómo lo acorté? Buena fe. ¿Sí? Pero para ratificar que ella se iluminó, tengo el 1901. Accesión de posesiones. Si a uno le tomaban esto en el examen de reales, boleta. Unión de posesiones. ¿Qué dice? Si una posesión deviene de la otra sin solución de continuidad, se unen. Mi título, el de ella, el de él, el de ella. Automáticamente. Lo que siempre nos explicaron los profesores de reales es que si yo tenía un vicio en una, el vicio de ese infectaba todo. Pero ¿en cuánto tiempo purgó los vicios? De la persona en un año. Maravilloso. Entonces, yo tengo claramente, automáticamente, generado el saneamiento. Pero usted me dijo muy bien, prescripción breve. En la prescripción breve, ¿qué es lo que estoy haciendo? La prescripción larga, si tengo título, actúa como convalidador. Por eso el estudio de títulos se hace 20. Ahora, si no tengo título y poseí un inmueble de dominio privado, aunque sea del Estado o de los particulares, pero privado, no público, es decir, no afectado en forma directa a la satisfacción de una necesidad pública como una calle o una plaza, prescribí. ¿Y quién es el dueño 20 años y un día después? Yo. Ahora, ¿dónde figuro en los registros? En ninguno. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Una acción para figurar. ¿Sí? Una acción de reconocimiento de titularidad. ¿Pero cuándo la inicio? Cuando ya soy dueño. Sí. Distinto es el caso de cuando en el título, 1914, última versión, hacen la mensura y estoy poseyendo más o estoy poseyendo menos. El que inventó el formulario notarial, un genio, ¿qué le hace decir a la gente? En este Estado, el vendedor, haciéndole tradición, transfiera al comprador todos los derechos de propiedad, posesión y dominio que sobre enajenado había. ¿Qué le está diciendo? En lo que coincide, título con la realidad, dominio. Si tenés de más, te cedí los derechos posesorios. Prescripción adquisitiva, defensas posesorias. En lo que tenés de menos, te cedí las posesorias para recuperar, si no se te acabaron, y la reivindicatoria que es eterna. ¿Voy? Maravilloso. ¿Y el esquivano tiene que ir a controlar los hechos o solo maneja el título? Extraordinaria redacción, un capo el que la inventó, una cosa maravillosa. Hasta acá voy fenómeno. Prescripción breve. La reforma, lo dice, hay que leer la exposición de fundamentos, lo dice. Hemos puesto, hemos generalizado la receta de la prescripción breve para sañar títulos. Al punto que si yo pongo en el magnífico invento de la modernidad el buscador, que hace que uno ya no tenga que acordarse los números de los artículos, y pongo 1901, buscar, miren qué artículo me aparece enseguida. 2459, ¿qué dice? Prescripción efectiva. La acción de reducción no procede contra el donatario ni contra el subadquirente que han poseído la cosa donada durante 10 años computado desde la adquisición de la posesión. Se aplica el artículo 1901. ¿Qué es lo que hice? Utilicé la prescripción breve como modo de convalidación. ¿Le pido justo título? No. ¿Le pido buena fe? No. Esto es un caso de prescripción breve especial. ¿Qué es lo único que le pido? título, ¿sí? Y paso del tiempo. Cuando llego a este punto me doy cuenta de una cosa horrible. Si yo pusiera 10, acá, voy a descubrir que 10 en este código, 10 años, es la velocidad de la luz de la teoría de Einstein. va a ser el plazo más largo de prescripción en acciones personales. 10, cuando hay agresión sexual a personas incapaces. Va a ser 10 el plazo de caducidad. Ah, acá me fui para atrás. 10 el receso del socio de conforme. Va a ser 10 el plazo de caducidad para presentarme a una sucesión abierta. La petición de herencia es eterna. Ahora, si me abrieron la sucesión en Salta, en este código, tengo 10 años para presentarme a la sucesión abierta en Salta y si no, mi derecho a presentarme a la sucesión caducó. Tengo 10 años para el dominio revocable. Tengo 10 años de vigencia de los cargos que revocan el dominio. Tengo 10 años para tener una hipoteca sin obligación principal o esperando que una obligación futura o eventual aparezca, en cuyo caso tengo que renovar el plazo. Tengo 10 años para la indivisión en el condominio. 10 años es la velocidad de la luz. Y es tal vez el plazo mínimo de saneamiento que podemos poner en una legislación porque cuando Brasil bajó la prescripción adquisitiva a dos, alguien mató a Chico Méndez. Es la... Yo a punta de pistola tomo posesión de las tierras del Mato Grosso y me instalo y entonces termino yo quedándome por prescripción adquisitiva con todas las titularidades. 10 años es el plazo de la ley Pierri. Que no fue prorrogada por el código lo que para mí es una lástima. Es decir, ¿qué es lo que ha establecido el código? Un plazo de saneamiento, un plazo de caída de titularidades, excepciones, en mi concepto, la reversión. Me reservo el derecho de reversión por más que el dominio revocable me digan que es revocable. Dicen que... ¿Sí? ¿Qué pasa con esto? Yo puedo vivir más de 10 años y la ley general un postulado de intercambio que el legislador no se equivoca. El legislador, la abstracción. El que escribió la ley siempre se equivoca porque es humano, pero la regla de interpretación es que el sistema es un sistema que no se equivoca. ¿Sí? Yo lo que quería era ser presente en esta charla este extraño sistema de convalidación escondido en la manera de explicar ese no fui yo, ¿ves? Quiere decir que no es ni Serrat ni Ana Belén. Vaya a saber quién será. Puede ser DiCaprio por lo del origen, ¿no? Pero digamos que tenemos establecido un mecanismo de saneamiento que sabíamos que existe pero que no nos habíamos dado cuenta que existe. Que lo aplicamos permanentemente y no nos damos cuenta que lo aplicamos permanentemente y está ahí metido. ¿Sí? Momento para las preguntas si es que hay preguntas. ¿Sí? ¿Sí? No. ¿Respuesta? No. La respuesta es no. Hay gente que dice la regla general ¿qué es? Dominio revocable 10 la única cargo que revoca dominio 10 se acabó y yo digo y tan pelotudo era el legislador que puso 10 y yo puedo vivir más de 10. Plazo de vida media hoy. de ahí es imprescindible de la autoprotección. ¿Cuánto vive la gente hoy? Promedio. Más de 90. ¿Sí? Entonces es razonable que usted con más de 90 tenga un achaque. Sí. Es razonable que usted donante pueda vivir más de 90. Sí. Me reservo el derecho de reversión pensando que voy a vivir más de 90 y me dicen no. Se acabó. Yo creo que este es un error. Se encomienda hacia San Pestesburgo. Usted va a poner el derecho de reversión. Yo digo ¿qué problema tiene usted en un código que recién empieza? En este mundo de la relatividad. Uno. Yo creo que un código en este momento es ridículo. Como idea reguladora. ¿Por qué? Pues son tantos los casos las variantes y las excepciones que me pareció un acto completamente maravilloso de audacia pensar que yo puedo regular todos los problemas sobre la base de principios generales. ¿Sí? No puedo. Hoy no puedo. Pudo Vélez, yo no puedo. ¿Sí? Porque yo no controlo el mundo. Mi mundo es relativo. A velocidades iguales somos iguales, a velocidades distintas somos distintos. Los conceptos ¿Sí? No son unívocos. Vuelvo a mi ejemplo de mujer. ¿Sí? No. Usted reserva el derecho de reversión. Cuando usted lee el título usted tiene que tomar una postura doctrinaria defendible. Todo el mundo le va a preguntar ¿Usted quién más piensa eso? La doctrina no es obligatoria, es una fuente de persuasión. La jurisprudencia no es obligatoria salvo para los tribunales a los que resulta obligatorio. Es también una fuente de persuasión. La única fuente obligatoria en este sistema por suerte todavía es la ley. Y nadie está obligado a hacer lo que no manda la ley ni privado de lo que ella no prohíbe. Pues si usted está sometido a la cruel voluntad del rey. ¿Y usted recuerda lo que hicimos con el rey? ¿Sí? Muy bien. ¿Sí? Pregunta. Caramba. ¿Por cuánto es eso? Yo soy responsable y cripto. ¿Qué? Ah. No, claro. Va a derecho. No, claro. No, espere. Estamos en un problema terrible. Yo voy a contar esta historia. ¿Sí? Todos los problemas dificilísimos se contestan con eso. ¿Sí? Es muy sencillo. Yo lo explico así. Mi pobre padre, cuando yo tenía tres años, me llevó a la cancha de estudiantes para tratar de hacerme pincha. ¿Sí? Y jugó de llevarme a ver River Estudiantes. Y en River atajaba a Madeo Carrizo. ¿Sí? Eh, no. Ah, no, claro. Tengo que reivindicarlo. ¿Esto era lo que yo... Ahí estaba. En la Universidad Notarial, el negro Pérez Lozano y yo, únicos hinchas de gimnasia. Amadeo Carrizo se dio cuenta que había que salir por un problema físico. Si usted se queda en el arco, el arco es gigantesco. En cambio, si usted avanza hacia el que tiene la pelota, le achica el ángulo. Y si avanza por la bisectriz del ángulo entre la pelota y el arco, achica más el ángulo. Se mide siempre con ángulos. Ustedes nunca ponen los ángulos en las mensuras y lo mal que hacen. No es lo mismo salir para el norte a 90 grados que salgo por acá, que salir al norte a 120 grados salí para acá. ¿Eh? Guarda. Que salir a 45 que salí para acá. Se mira el celular, el abrujo pone los grados. Amadeo Carrizo se dio cuenta de eso y entonces cuando antes marcaba en el área hacía unos pocitos para saber dónde tenía los palos. Entonces estaba en cualquier lado y siempre miraba para atrás y se daba cuenta dónde estaban los tres palos del arco. Cuando usted tiene un problema grave en reales, acuérdese de mí y de Amadeo Carrizo. Hay tres palos. ¿Sí? Registro notarial, registro la propiedad inmueble, registro catastral. Mi pregunta ahí sería ¿Quién metió la pata? Muy bien. Maravilloso. ¿Qué es lo que hizo la escribana? Contó que le vendía el lote uno cuando le entregaron posesión del lote dos. ¿Cómo se llama ese título en el lenguaje del viejo código de Vélez? Putativo. Es decir, tengo una apariencia de título pero en realidad no tengo título. El título putativo lo único que no sirve para nada se saldría por la prescripción larga. ¿Sí? Ahora, en mi barrio que somos los inventores de determinadas cosas y esto se produce muchas veces eso en loteos o en propiedad horizontal. Porque la designación preliminar sobre todo cuando uno necesita plata y vende en el pozo y todas estas cosas que pasan en la Argentina. La designación preliminar no es la designación definitiva. Entonces a ustedes lo puso en posesión del lote que fue el lote 1 y se transformó en el lote 24. ¿Sí? O las unidades funcionales a veces me las ponen de derecha a izquierda como debiera ser y otras veces la ponen de izquierda a derecha. ¿Sí? Entonces, nosotros ¿qué inventamos? La escritura de error en el objeto. ¿Qué es lo que hacemos? Si tenemos a los titulares de el lote 1 y el lote 2 en vez de hacer una permuta porque no hay una permuta no es que te cambie una cosa por la otra reconocemos que le erramos que el título fue otorgado sobre la base de un desconcepto posesorio y rectificamos. Esto lo hacemos hace más o menos mil años. ¿Sí? Ahora, usted me dice en su caso vuelvo a mirar los tres palos ¿tengo la gente por hacer la rectificación de objeto? Bueno, los fallecidos suelen tener herederos. No, ¿cómo? No hay nadie. Volví a contar que volví principio de la clase si no hay nadie ¿a dónde volví? Volví al origen. No hay juicio sucesorio herederos puede haber ¿sí? Bueno, se podría buscarlos y resolverlos por rectificación de objeto. Usted no tiene eso pero llegó a que tengo 20 años y un día de posesión ¿cómo lo resuelvo el título con una prescripción adquisitiva? Para hacer prescripción adquisitiva mire que cosa extraordinaria ¿qué es lo que le pide todavía la primer ley de catastro y su decreto reglamentario? Anexos al código civil ¿sí? A los cuales hace todavía referencia y remisión el código civil y comercial. Le pide que usted tenga un plano de mensura a los efectos de prescripción adquisitiva. ¿Dónde? No registrado pre-anotado diríamos registralmente. ¿Por qué lo tengo pre-anotado? Porque todavía no sé si es cierto que son 20 años. ¿Qué está poseyendo? Yo sé que está poseyendo. El agrimensor va y mide la medida de la posesión. ¿Sí? Lo anoto. ¿Después a dónde tengo que ir? Al juez. Magnífico juicio. Prescripción adquisitiva. Prueba compuesta. No sólo testigos, sino testigos y otra prueba. Como la de penal con arrepentidos. No alcanza con la declaración del arrepentido. Compuesta. Necesito el arrepentido más corroborar la declaración. Prescripción adquisitiva. No me alcanza con testigos. Necesito testigos más otra prueba. ¿Sí? El juez. ¿Qué es lo que va a pasar? ¿A quién tengo que demandar? Mire que cosa maravillosa. Amadeo Carrizo. ¿A quién demandó? Al titular registral. Y si no tengo titular registral, ¿a quién demandó? Al Estado. Muy bien. Gané el juicio. Es lo que dice hoy el código, por suerte, que tiene que poner la sentencia. La maldita fecha. Porque yo, la sentencia es declarativa, no es constitutiva. Yo demandé siendo titular por projeción adquisitiva. Lo que me van a hacer son los papeles. maravillosa. Ahora, al hacerme los papeles, acá viene, primera acción del juez, esto transformarlo en firme. Al transformar esto en firme, ¿qué pasó con el parcelamiento anterior? Se acabó. Originario. Uno suele pensar como urbano, si yo prescribiera en esta manzana, mi plano de mensura va a coincidir prácticamente al detalle con la parcela esta. ¿Pero por qué? Genialidad de Vélez, el cerramiento forzoso. Al tener el cerramiento forzoso, llevé el título a la realidad y más o menos estoy. Ahora, si yo estoy en zona rural, yo estoy poseyendo lo que poseo y no hay cerramiento forzoso, hay alambrados, yo puedo correr los alambrados. Hay pircas, puedo demoler las pircas. Y entonces, ¿qué pasó con el parcelamiento anterior? Lo volé, lo alteré. Entonces, al declararme firme el plano de mensura, ¿qué pasó con el parcelamiento anterior? Adiós. Al declararme ganado el juicio, ¿qué pasó con el título? Olvídelo. ¿Qué pasó con el registro? Olvídelo. ¿Qué tenemos que hacer? Un nuevo título, a mí me gusta protocolizar notarialmente la sentencia, una nueva inscripción en el registro de la propiedad inmueble y una nueva ficha parcelaria. ¿Sí? Contesté. Éxito. Chau. Esto es para que me vaya yo también, ¿verdad? Con lo cual, no hay más preguntas. No, yo me voy mañana, pero... Lo que pasa, me parece que el tema no sé si da para más, le confieso. Yo me quedaría a vivir en Salta, se lo dije. Es más, 9 de diciembre, designar, vamos a venir a tocar a Salta con el equipo de guitarristas, así que les anunciaremos en qué lugar de Salta estamos, 9 de diciembre de este año. La liga de crafty guitarristas en Salta. Volvemos a Salta en otro rol. No hay más preguntas. Maravilloso, muchas gracias, que les vaya muy bien. Gracias. Gracias. Aplausos. 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 Aplausos.